Aquí el debate continúa, aquí entre Pablo y Salagüe de Antonio Jorge, ¿logramos cuadrar el círculo o no? Estamos en eso, estamos en eso. ¿Quieres cuadrarlo? ¿Sí? Se va a ir de la Budipa, no se la queda hasta tercera vía. ¿Nos vamos a tener que tomar un café para detendernos? De hecho, te tomaste un café con París. Oiga, Pablo Salagüe se tomó también uno con París, ¿eh? Sí, pues sí, me acuerdo. Yo tomo café con todo el mundo, no hay problema en eso. Y quinto es que no resulta, pero luego tomarte un café, una comida, un almuerzo, porque las diferencias son bastante profundas. No, no, pero son temas en los cuales uno ha trabajado 45 años, entonces no los va a abandonar de la noche de mañana. No, Felipe, yo lo que estaba tratando es pecarle, Antonio. Yo puedo comprender absolutamente que él tenga una visión, que se sentía que dentro de la Alianza quería lograr esa visión, ¿no es cierto? No se logró en el gobierno que estaba por terminar, y de ahí que se había planteado que quizás con París o con quien sea... No, primero con la Alianza. Bueno, primero con eso, le fue mal con la Alianza, lo entendí perfecto. O sea, le fue mal, perdón, le fue... Yo lo que entiendo... Le fue mal con el gobierno. Es que debes estar en el nuevo anterior paso. No, 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 no. Le fue mal con el gobierno. Está como la guía bonita. Porque el gobierno es la expresión de la Alianza, ¿no? Le fue mal con el gobierno. Después fue a los partidos de Alianza, y le fue mal con los partidos de Alianza. Y después armó ahí con Franco París y su alternativa. Sí, sí. Y no resultó, iba a segunda vuelta, como ya le había pegado el portazo en el gobierno y los partidos de Alianza, puso su propuesta en la lógica de una construcción de ideas a disposición de las dos candidaturas. Sí. Y él sintió que una candidatura estaba escuchando más que la otra. Lo evaluamos con todas las regiones. Y yo ahí digo que ya estiró harto chicle. Entonces, en ese minuto, porque uno cuando ya... A ver, uno es parte de un grupo. Cuando uno es parte de un grupo, tienen que entender que no todas tus propuestas se pueden llevar a cabo. Pero entendiendo el proceso que Antonio dice, si ya dices, me siento partícipe que aquí me escuchan, me voy del otro grupo. No, no, pero es que si tú te estás jugando toda la vida por algo, un camino austral, una Patagonia sin represa, y de la noche a la mañana te encuentras en que las otras dos opciones no están en esa parada. Tú tratas de trabajar con los dos a ver si te enganchan. Y no es para mí, esto es para todas las regiones de Chile. Cuando trabajó por Sebastián Piñera, ¿usted creía que Piñera era el modo de lograr un Patagonia sin represa, por ejemplo? Sí, porque Frey estaba absolutamente a favor de la represa. De hecho, hizo las del Biodío. Y Piñera estaba a favor de las energías renovables no convencionales. ¿No desilusionó eso? No es que no me haya desilusionado, sino que sencillamente no cumplió. Lo mismo que el camino austral, en el cual tenemos 34% de la superficie de Chile, y no es un tema local porque el camino falta en la región de los lagos, y es la Panamericana, como me dijo Jaime Orpi. Bueno, es algo que es bueno para todos los chilenos. ¿Usted votaría no por Sebastián Piñera o no? En este momento, yo creo que no. Ya. El verbo haga su pregunta. No, la pregunta era solo un tema de conocimiento y que nos puede ilustrar. Antonio, este acuerdo que está llegando Tompkins con el presidente Piñera, ¿cuál es la implicancia geopolítica que tiene? Mira, el 50% de la Patagonia chilena ya es parque, reserva o monumento natural. A esto se están sumando millones de hectáreas particulares. Lo que queremos saber es qué va a pasar con el resto de la gente. Porque las áreas de conservación son atractivas, traen turismo, te aseguran la biodiversidad. Pero resulta que el 80% de las áreas silvestres protegidas de Chile ya están en la Patagonia y seguimos creciendo allá. Ahora, si este acuerdo lo revisamos, lo consultamos con la gente de la Patagonia y aseguramos de que hay conectividad hacia el Canal Vigil y realmente la cuestión permite que se desarrollen las opciones turísticas, la opción de acuicultura, una ganadería limpia con sello de origen y eso es compatible, bien. Pero preguntémosle a la gente, no hagamos los acuerdos entre dos personas. Michelle Bachelet es la presidenta electa y ahora tiene que definir un gabinete. Pablo Salaquet, ese gabinete de Michelle Bachelet debería ser con su gente de confianza, con representantes de partidos políticos, con técnicos. ¿Qué es lo que debería hacer en términos de formar un gobierno para llevar adelante su programa? Usted dijo que aquí evidentemente todos están porque a Michelle Bachelet vaya bien más allá de las estrategias políticas. ¿Qué debería hacer para Michelle Bachelet? En primer lugar, creo que tiene que tener los cargos clave a la gente de confianza y mejor preparada y creo que con experiencia política. Yo lo que creo y lo que he creído siempre y este gobierno que está saliendo, nuestro gobierno lo demostró, es que los ministros tienen que tener manejo político y los subsecretarios pueden ser grandes técnicos. Pero un ministro que no tiene manejo político, casi todo ministerio, porque uno dice, no, este ministerio no pasa nada. Bueno, ya hemos visto que uno desde el Ministerio de Minería va a ser candidato presidencial, así que todos los ministerios... ¿Pero Pablo tiene que ir a las sandías caladas? No, no, no. Manejo político no significa sandía calada, que es distinto. Puede llegar gente joven. Hoy día yo he visto mucha gente joven en la Constitución, que ha estado participando, ¿no es cierto? No quiero dar nombres para... Porque estoy seguro que si soy un hombre lo voy a quemar, así que... Pero solamente he visto mucha gente joven que veo que tiene rapidez política y que la política se cuece de otra forma. No se cuece anunciando los proyectos, sino que se conversa, se negocia. Sí, de verdad. No sé cómo... Se conversa, se negocia, justamente. A ver, por más allá que los partidos digan que Michel Bachelet tiene completa libertad, todos sabemos que igual hay negociación. ¿Cuáles tienen que ser los criterios también para definir cuáles son los perfiles y cómo se maneja el equilibrio con los partidos? Sobre todo cuando hay más, ahora. A ver, sí claro. Yo creo que Michel Bachelet, ella tiene la experiencia de gobierno, ya armó un gabinete, hizo cambios en su gabinete, conoce hoy día mucho más el quién es quién dentro de la coalición y además está completa y enteramente imbuida en las nuevas generaciones que han estado en estos cuatro años trabajando en los diferentes temas. La razón por la cual, creo yo, que en el ejercicio de su facultad, ella va a tener la sabiduría suficiente para fijar criterios. ¿Cómo? Primero, las mejores y los mejores. Y aquí no tiene que ver que sean más mujeres, menos mujeres, más hombres, menos hombres, más jóvenes, más viejos. Las mejores y los mejores. El mejor puede ser el mejor técnicamente, el mejor políticamente, el mejor con más experiencia. Tiene que haber una combinación. Pablo hablaba de una combinación de ministros políticos y subsecretarios técnicos. Hay gente que tiene una gran capacidad política y que la ha demostrado con muy buenos resultados técnicos también. O sea, creo que ella ya conoce muy bien la gente y a mí no me cabe ninguna duda que va a mantenerlo o establecer el criterio político, pero no me cabe ninguna duda que el primer criterio que va a tener ella es de las mejores. Lo mejor porque sabe lo que se juega en estos cuatro años. Usted dice que da lo mismo si es hombre o son mujeres, pero en su minuto para Michelle Bachelet ya lo destacó como un gran logro el tema de que fuera un gabinete paritario. ¿No le parece que sea relevante ahora? O sea, yo creo, a ver, es mi opinión. Yo no voy a hacer parte del gabinete. Yo soy senador electo, digamos. Yo creo que si hay mujeres que son fantásticas, estupendos tienen que estar. Si hay más mujeres que sean mejores que el hombre, feliz. Pero si no hay, no hay nomás. ¿Es que no hay como para completar un gabinete? Yo creo que sí hay. Si el punto, no quiero hacer un juicio de valor, lo que quiero decir es que yo creo que estamos en una etapa de desarrollo de la democracia y de conocimiento del quién es quién, en el cual el género, la orientación religiosa o la orientación sexual no puede ser un criterio rígido para formar un gabinete donde necesitamos hacer el cumplimiento de un programa tan importante y tan audaz como, y además en un periodo tan reducido como el de cuatro años, una reforma a la educación tan profunda. Te voy a dar un dato. La reforma previsional del 2008 significó la modificación de una ley, el Decreto Ley 3500, y nos demoramos del 2006 al 2008. La reforma a la educación implica al menos la modificación de 12 cuerpos legales. Entonces, hay que abocarse del primer día. Segundo, la reforma tributaria va a requerir de capacidad no solo técnica, sino articulación con el mundo privado, con la derecha, en el parlamento, con el mundo social. ¿Pero por qué si tienen los votos? ¿Por qué van a entrar tanta articulación? Porque, bueno, a ver, uno tiene los votos y puede pasar la ordenadora, pero yo creo que este país se construye y se ha construido de buena forma llegando a acuerdos. Si es que no hay disposición al acuerdo, bueno, ahora hay que ejercer la mayoría. Y para terminar, y para terminar, y quizás un elemento relevante es que yo creo que debiera incorporarse el criterio también de personas que son de regiones. Lo dirá Antonio, en las regiones hay gente muy capacitada que nunca ha tenido oportunidades de llegar a Santiago a ejercer cargos nacionales. Yo lo conozco, me ha tocado ver en Los Ángeles, en Chillán, en Arauco, gente súper capacitada, profesional, que está disponible para servir a su país. Y yo creo que debía ser un criterio también como señal de que también reconocer el perfil profesional de aquellos que no están necesariamente en Santiago. No puedo dejar de preguntar si hay gente de capacidad en regiones. ¿Por qué los senadores tienen que ir de Santiago? Bueno, porque no hay ninguna persona que tuvo la disposición de ser candidato. Algunos querían ser candidatos y la verdad es que no les fue bien nomás. Además que más allá de lo local, lo que yo creo es que hay gente que haga la pega. Y yo creo que para el gobierno se puede poner buena gente ahí de todo. Hay buena gente en regiones, buena gente en Santiago. Lo que quiero decir es que no puede ser un criterio rígido. Ok. Antonio Horvath, ¿para Chile es mejor que el Partido Comunista esté dentro del gabinete de Michel Bachelet o que esté fuera? Que esté dentro, porque realmente van a participar, van a ayudar a buscar soluciones, van a tener un enganche. ¿No le tiene miedo al Partido Comunista en el gabinete? No. Mire, yo he trabajado en servicios públicos con comunistas y no he tenido ningún problema porque se ponen las pilas y la camiseta. No hay que tenerles miedo, no son los comunistas de Stalin. Lo mismo la asamblea constituyente. La gente cree que hay una plaza de armas con una horca barricada y así se va a construir la Carta Fundamental. Es netamente participativo. Ahora lo que dice, perdón, para terminar nomás, la verdadera revolución también está en las regiones. O sea, tenemos que aprender a mirar Chile desde la región, incluida la región metropolitana. Santiago es la ciudad con más consulta psiquiátrica y psicológica del mundo. Del mundo. O sea, algo tenemos que hacer. Estamos todos locos. No, no es que estén todos locos, pero yo viajo toda la semana a la pega y veo que cada día están como canarios en jaula. O sea, cada día más protegidos de algo. Pablo Salaquer le tiene, no sé si la palabra es miedo, pero ¿le tiene cierta aprehensión a que el Partido Comunista esté dentro del gabinete, esté dentro del gobierno? No, no. Yo prefiero que esté dentro del gobierno, pero con los dos pies dentro del gobierno. No con uno dentro del gobierno y si no me gusta, o sea, o dentro o fuera, ¿no? Y sin preguntarle a Cuba ni a Venezuela, sino que esté en el gobierno chileno, jugado por Chile... Ya, pero el Partido Comunista como está, como lo que es hoy, y donde se ha dicho que... O sea, por eso te estoy diciendo, a mí me gusta que el Partido Comunista de Chile, jugado por Chile, sin teléfono rojo con Cuba ni con Venezuela, porque son experiencias que a mí no me gustan, ¿no es cierto? Y con los dos pies, que esté dentro del gobierno me encanta, porque creo que es mucho mejor saber quiénes están al lado. Ahora, si tiene que estar reportándole a otros países, que son experiencias que al menos a mí no me gustan, la que estamos viviendo hoy día en Venezuela, o lo que se ha vivido en Cuba, que a mí al menos no me gustan, yo respeto a quienes le gusten, ¿no? Y que cada día que no se lleve a cabo lo que dentro del gobierno de Michel Bachelet ellos quieren, va a poner la pata afuera, creo que no sería una buena jugada. ¿Cómo va a ser la convivencia con la democracia cristiana que en un minuto el presidente de la ADC dijo que esto no era un pacto político? Si ya están en el gobierno... Ah, claro. ¿Qué quiere decir ese que está allá? Primero, primero. Yo creo que no debiera primero ser tema si es bueno o malo que esté el Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido político más en nuestra democracia y bienvenido que esté representado en la Cámara de Diputados, en el Consejo Regional, en el... Ojalá... Ojalá... Bueno, pero está bien, todos hemos encontrado puntos, hemos logrado puntos de encuentro y si hay un programa que nos unió, bienvenido sea. El punto es abocarse al programa. O sea, ¿qué es más grave? Tener un partido político y un Partido Comunista adentro y ¿por qué no se cuestiona, por ejemplo, de personas que apoyaron la violación de derechos humanos que están hoy día en el gobierno del presidente Piñera? No, eso me parece grave. O sea, hay personas que participaron del gobierno... Perdón. Hay personas que participaron del gobierno de Pinochet, activamente, digamos. Entonces, el punto es que yo creo que no hay que demonizar, primero. Y segundo, respecto al presidente... No. No estoy demonizando, porque cuando se plantea de que si es bueno o malo que esté el Partido Comunista me parece que no tiene que ser una discusión. No, es que nadie discute eso. Tal como... ¿Qué Partido Comunista? ¿Cómo están? Que ellos dijeron... No, pero Pablo, si es que el Partido Comunista es el partido que tenemos. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, ¿por qué se le demoniza? Yo hay muchas cosas que no comparto con el Partido Comunista, pero me parece muy bien que esté en la institucionalidad. Me parece muy bien que jóvenes estudiantes, exdirigentes estudiantiles, hayan decidido ingresar a la política activa y sean parte de la institucionalidad. ¿Y me parece que cuando ellos protestan, por ejemplo, en la calle, en contra del gobierno... Para responder su pregunta, Mónica. Pero cuando el presidente de la democracia cristiana, el senador Ignacio Walker, dice que esto no es un pacto político, mire, tenemos una coalición política con un pacto electoral, tenemos diputados comunistas, vamos a tener consejeros regionales comunistas, tenemos alcaldes comunistas, trabajamos juntos, el Partido Comunista probablemente va a ser parte del gobierno. Si eso no es un pacto, yo no sé lo que es un pacto político. Es un pacto político, en función de un programa, que nos pusimos de acuerdo. Desde la ADC, yo creo que gran parte de los otros sí, desde la ADC al PC nos pusimos de acuerdo en una reforma a la educación, una reforma tributaria y en una nueva constitución. Esos tres elementos son los ejes del programa de Michel Bachelet y estamos todos de acuerdo. Si ellos han dicho que están pensando... ¿Esos son parte del gobierno? ¿Esos son parte del gobierno? ¿Esos son parte del gobierno? Por lo tanto, ¿eso significa que ellos tienen alguna duda? Si es que el programa les satisface, ¿verdad? No, no, no. No, no. El programa ellos están de acuerdo, los suscribimos todos. Si el punto es que ellos van a decidir si quieren ser parte o no de la estructura del Estado. No lo entiendo. Pero está bien. Es legítimo. ¿Cómo se hace oposición desde la variedad donde van a estar ustedes en los próximos cuatro años? Yo creo que tiene que ser oposición, primero que nada, constructiva siempre. ¿No? Y mucho más constructiva que la que nosotros tuvimos. Nos negaron en muchas cosas el pan y el agua. Pero constructiva, pero también con mucha más claridad. O sea, yo creo que nuestra oposición en los años de gobierno, faltó decir con claridad nuestro pensamiento, pero siempre los temas que son buenos para el país hay que apoyar. O sea, hay que apoyar, nunca se puede destruir, nunca hay que negarle el azar a la gente. Porque muy distinto es, no es cierto, marcar las diferencias con un gobierno cuando tú crees que el camino que te propone para solucionar los temas de las personas es el camino incorrecto. ¿Pero en qué temas se deberían poner esas diferencias? ¿Está claro el programa del gobierno de Michel Bachelet? ¿Está claro cuáles son sus prioridades? ¿Dónde la oposición tiene que plantar su bandera y decir con esto no estamos de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros creemos que el camino para crear más empleo, por dar un ejemplo, el que ellos proponen versus el que nosotros proponemos, hay diferencia, hay que discutirla. Si nosotros creemos que la reforma educacional, en la cual estamos todos de acuerdo, que la educación pública en Chile es mala, o creemos que el tema particular es solucionado, tenemos que tener diferencia y tenemos que ponerla con claridad, uno, su punto y otro. Y luego va a ganar lo que legítimamente se imponga en el Parlamento, pero tenemos que decirlo. O sea, no podemos quedarnos callados cuando hay un grupo grande que cree que los colegios particulares solucionados en Chile deben existir, pero hay que terminar con los abusos que han deslegitimado. Pablo, cuando se habla del tipo de oposición que se va a ejercer, también hay que mirar dentro de los partidos. Usted hablaba de que creía que los presidentes de REN y de la UDI tienen que irse. ¿Qué pasa al interior...? Tienen que haber pasado costado. A eso me refiero, irse de sus cargos. Es el feminismo, por favor. Tienen que irse del cargo. Irse del cargo, no de la política, no de la política. Pero la pregunta es también, ¿qué pasa al interior de su partido, la Unión Demócrata e Independiente? ¿Tienen que jubilarse de la primera línea también los llamados coroneles? ¿Cómo se da paso la renovación? Yo creo que tiene que entrar ahora el grupo de jóvenes que viene con fuerza porque es más fácil entrar y foguearse en tiempos de paz, por decirlo así, no en tiempos de elecciones. O sea, eso es lo que yo creo. Es decir, los Silva, los Belolio, los Coloma Chico, los Esquella, los Macaya, y las Pepa Hoffman, y todo este grupo, es ahora su minuto. Lo dice Acord, por dar un ejemplo. Yo creo que es su minuto para poder tomar... ¿Undo haciendo qué? ¿Están teniendo cargo a la mesa directiva, teniendo la presidencia? Teniendo cargo a la mesa directiva, tomando relevancia en las comisiones... ¿Y tienen que ir a un paso atrás, entonces, los llamados coroneles? Bueno, aquí ya no me quedan muchos coroneles, porque digámoslo al tiro que Pablo Gueira no sigue, el gobierno no va por motivos de salud y decisión personal, va a estar un paso atrás. Patricio Menero, obviamente que le toca dar un paso al costado en el tema. Andrés Chávez que ha dicho que, de alguna forma, él se siente cada día a menudo, se va al centro de... ¿Cómo se llama? ...de estudio del presidente Piñera. Entonces, obviamente que la cantidad de coroneles ha disminuido bastante. Entonces, ahora, eso es distinto que igual se le necesite la experiencia. Ahí, yo creo que la pregunta fundamental es cuál va a ser el rol de Juan Antonio Coloma. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y... ¿Cuál debería ser el rol de Juan Antonio Coloma? Bueno, hay dos posiciones que tiene que decir la UDI. Una, es que haya una presidencia y una directiva ampliada, en donde Coloma sea parte y vamos a que no juega, y podría algunos pedirle, incluso a los mismos jóvenes, que llegue a ser nuevamente presidente, u otros decir, no, que nos apoye desde una vicepresidencia y que nosotros tomamos... Pero déjenos asumir una presidencia de nosotros. Eso es una discusión interna a la UDI. No lo sé yo qué va a ocurrir. Ya todos, los que dan un paso atrás, los que dan un paso al costado... ¿Franco Parisi tiene que dar un paso para dónde, Antonio Coloma? No, él tiene que hacer una reflexión profunda, ser más prudente en la próxima pasada, o el que le siga. ¿En qué más prudente? Yo quisiera... Claro, porque cuando uno ataca en forma personalizada, responden en forma también personalizada. ¿Se equivocó a Parisi? No, yo creo que él fue atacado inmesilicordemente, y realmente no estaba preparado para eso. ¿En qué precio debería ser más prudente, Franco Parisi? Yo creo que tiene que ser más prudente la persona que el día de mañana quiere ser presidente de la República y salirse de estos oligopolios económicos, políticos y de los medios de comunicación planteando alternativas. Por ejemplo, yo no me voy a meter la mano al bolsillo de los empresarios, sino que le voy a plantear reglas del juego y vamos a permitir que entren nuevos actores. Esa es la manera de construir hacia el futuro. Ahora, mientras yo venía aquí de Aysén al programa de CNN, venía escuchando la radio y venía dando los discursos de todos los presidentes desde el año 90 hasta la fecha. Y todos partían diciendo, salvo Patricio Elwin, que decía el resultado de ayer, porque él supo el resultado al día siguiente, bueno, hoy en día se sabe a las pocas horas, todos se plantearon inequívocamente que iban a ser presidentes de todos los chilenos. O sea, nadie se va para la casa. Yo creo que ese es un tema muy importante. Tenemos que buscar los puntos de encuentro programático y sacarlos adelante. Eso es lo que esperan los chilenos de nosotros. Y no quedarse solamente en los partidos, si los partidos son el 3% de la ciudadanía. ¿Y el rol de Franco Parisi cuál es entonces? No, yo creo que en este minuto tiene que resolver sus problemas, está en camino para hacerlo, pero el hombre es un académico, dijo las cosas por su nombre. ¿Tú problemas de qué problemas? No, algunos problemas que lo están cargando por el tema que ustedes mismos saben. Ah, entonces son problemas legales, ya. Sí, pero bueno, que la firma, pero sacó más votos que la firma por lo menos. Esas cosas las va a aclarar relativamente rápido. No lo veo muy entusiasmado usted con el liderazgo de Franco Parisi. No, no, no. Yo sigo siendo amigo de los hermanos Parisi, y nos ayudaron con las placas solares, con el movimiento social, y nos van a seguir ayudando. ¿Podría postular simplemente a la presidencia? ¿Lo ve como parlamentario? ¿En quién lo ve? Si resuelve sus temas, y yo creo que los va a resolver, tiene futuro político. Y cualquier persona, no me estoy postulando yo, sino que cualquier persona que sea capaz de tratar de representar al centro y decir las cosas como son. Tan simple como eso. No estar con acuerdos ocultos. Felipe, paso al costado, paso atrás, ¿quiénes tienen que dar pasos adelante en la concertación? ¿Cuáles son los líderes? O en el pacto de una mayoría, para que no me corrijan. ¿Cuáles son las personas que tienen que tener nuevos liderazgos? ¿Hay una generación intermedia de los Lagos Beber, los Toa, los Arbóe, que son los que tienen que tomar la vida en los lagos de la liderazgo? Hay una generación que es bastante mayor que yo, con todo el cariño con el Ricardo y con la Carola. Tengo recién... Yo 41 años. Con la otra generación. ¿Qué quiere decir? No sé si le va a gustar Sobre todo a Carolina Toa. Pero bueno. Con la Carola presenta menos que yo, ese es el punto. A ver, mira. Yo creo que parte de lo que ha triunfado hoy día tiene que ver, no es un tema de edad, es un tema de visiones más transformadoras. Cuando yo escucho, mira, hay que dar un paso al lado a los coroneles porque asumir nueva generación. Yo de repente veo, y he visto en el Parlamento, parte de los que decía Pablo Salaquet, que son más conservadores que los que se van yendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo aspiro a que en nuestra coalición tengamos nuevos liderazgos, que entiendan, ya no solo los últimos 20 años, sino los próximos 20 años. Tenemos que ser capaces de crear nuevas generaciones, desde dirigentes sociales, estudiantiles, que entiendan que el país cambia con una velocidad enorme y que lo que tenemos que hacer nosotros es darle cierto grado de conducción. Y para eso requiere habilidad política y conocimiento. Y mi percepción es que hay generaciones que vienen con mucho potencial. Yo creo, por ejemplo, que es indiscutible que Ricardo Lagos Beber, que Carolina Toá, están hoy día en una buena posición desde el punto de vista de las proyecciones presidenciales. El mismo Claudio Rego en la democracia cristiana, y yo creo que hay otra gente más. Probablemente no fue todo lo que la democracia cristiana quería que fuera, o una parte de la democracia cristiana quería que fuera en las primarias, pero es una persona que se ha jugado por el servicio público. En el Partido Socialista también hay gente de las nuevas generaciones. Yo espero que tengamos ellos... ¿Y quién no cree que dirija el PPD a todo esto? Yo espero que haya unidad. Yo lo dije. Yo creo que el PPD lo que tiene que hacer hoy día es dejarse... Una mesa de consenso. Sí, sí, una mesa de consenso. Sería estupendo. Porque creo que no hay diferencias estructurales para batirnos en una gran disputa interna. Creo que hoy día el PPD tiene que ser el partido eje del gobierno Bachelet y transformarnos en los defensores del programa de Michel Bachelet. Estamos listos. 20 segundos finales para la despedida. ¿Usted no cree que tiene algo que decir en 20 segundos? Sí, de verdad. En realidad, agradecer a toda la gente que participó en el programa. Lo vamos a seguir sacando adelante. Yo creo que la clave está en la sustentabilidad de los recursos. Aquí se evalúa el crecimiento económico, pero nadie dice que si los peces se van para abajo el suelo se nos va, el agua se nos empeora. O sea, tenemos que realmente recuperar los recursos naturales, todo lo que es la identidad cultural de las regiones y creo que tenemos una tremenda tarea por delante. Y a eso los invitamos a participar. Pablo Salaquet, ¿con qué mensajes se quedan en el cierre de esta noche? En primer lugar, felicitar a Michel Bachelet por su triunfo. Esperamos que le vaya bien a su gobierno, por el bien de todos los chilenos. Agradecer, también felicitar a Beli Matei. Me siento orgullosa de lo que ella hizo con mucho esfuerzo, a pesar de que no tuvo todo el respaldo de lo que ella hizo como mujer, como política, como servidora pública. Me siento orgulloso de ella como persona, realmente lo digo. Y dar un recado a todos los chilenos que hoy día a los que fueron a votar y gracias por que se la jugaron y a ese número importante de gente que no fue a votar, a decirle que esperamos que para la próxima nosotros como políticos, bueno, yo ya no voy a estar, pero otro es que... ¿Y en quién va a preguntar? Un mundo privado. ¿Se nos va a estar de vuelta? No sabemos. ¿Quién sabe? Yo creo que no. Pero que a quien les toque y también que ellos reflexionan personalmente cumplan un deber cívico porque cada uno desde el lugar que nos toque tenemos que construir chilenos. ¿Y usted la directiva de la UDI, no? No. ¿No? Ah, si se lo piden. No es que como dicen los políticos, si me lo piden. No. Ok. ¿En 20 segundos? No. Pues igual lo ocupar un poquito más a Carlos, si lo puede ocupar un poco más. No, bueno. Primero felicitar a Michelle Bachelet, agradecer a las más de 3 millones de personas que confiaron en Michelle Bachelet en este proyecto transformador, decirles que no los vamos a afraudar. Vamos a apoyar desde el Senado la gestión de Michelle Bachelet y aprovechar obviamente a CNN que lo ven mucho en la región del Bíoío para agradecer a todos los electores y decirles que no nos hemos olvidado ni los problemas de Laguna Trupán ni la Bolaja, también la gente del proyecto Ñuble Región que vamos a trabajar, espero, junto con el apoyo del Senador Horvath en el Senado y obviamente también los problemas de la pesca artesanal que nos agobian en la Provincia de la Usta. Así que, a seguir trabajando adelante y como decía un gran líder inglés, Winston Churchill, decía que la responsabilidad de los líderes políticos no termina cuando eligen un candidato, sino cuando ese candidato es un buen gobierno. Así que vamos a trabajar para que Michelle Bachelet haga un buen gobierno. Felipe Erboe, Pablo Sarraguet, Antonio Horvath, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en la larga transmisión de las elecciones de CNN. Sí, en nombre de todo el equipo de CNN Chile al que es un gusto representar, les agradecemos a ustedes por haberse informado con nosotros con siempre la misión de este canal dar más análisis, más contexto, con independencia y además haciendo un prismo que les sirva a ustedes para tomar mejores decisiones. pero esto no para aquí. No. Porque llega Rafael Venegas para seguir con las reacciones y con todo lo que ha ocurrido durante la noche aquí en CNN. Están muy bien. Nosotros sí nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Pero al contrario, una alegría también. Gracias por tus palabras, porque yo sé que tenemos un buen servicio. Que vaya bien. al país, y a nuestra gente mejor que la conoce ¿se sentamos para un lado? ¿dónde prefieres? ¿acá? no sé